En Cienciano siempre creemos que sí se puede. Hicimos todo lo posible para estar juntos en el Garcilaso el pasado domingo. Debido a la situación de salud y decisiones gubernamentales, no pudimos vivir esta fiesta. Nos seguiremos cuidando y preparando de la mejor manera para afrontar los terneos del 2022. Cuídate, mantente sano y ayudemos que juntos en febrero todos podamos regresar a los estadios. Estamos seguros que volveremos para dejar todo nuestro esfuerzo en la cancha. Y queremos sentir toda tu pasión en la tribuna.